hola a todos chicos aquí yo yuve 112 en su peor canal de Beyblade del mundo bueno chicos pues hoy salió información acerca de los nuevos beys que van a salir en esta revista así que les parece si vamos a darle un vistazo va bueno chicos lo primero que vamos a ver va a ser aquí al parecer es un pegazo de edición especial de hecho este va a ser una rifa que va a ser la revista va a ser me parece bueno este Bey lo vamos a ver un poquito más adelante me parece que estas van a ser pocas piezas chicos efectivamente van a ser 100 piezas que se van a sortear de hecho ahí está el cuponcito que compras la revista lo tienes que llenar y mandarlo a las oficinas va vamos a ver que más hay esto chicos esto fue lo que se voló el nuevo combo para Fenix ya no quítense de cero quítense de doble cero de Atomic Bearing a un lado chicos porque el disco de este diabolo junto con su driver que es libera al pequeñín que es esto que vamos a ver es una verdadera pasada chicos esto junto con la videada del anillo armor creanme que no está pero brutal he visto un par de vídeos y la verdad está pasadísimo puesto que les digo que le ponen el árbol de perfecto el layer de Fenix y todo lo demás de diabolos y porque es tan fuerte chicos simplemente tienes doble chance de estorbar el árbol junto con el bay pequeño estorba y puede hacer burst y aparte Fenix ustedes saben que no burst sea tan fácil porque es prácticamente redondo eso y el contraataque que te da el disco de peso del diabolos que es con el que empujas al pequeño es una pasada chicos en serio ahora vamos a ver los nuevos tres veis que se liberaron un triple pack como el de Hazard digo como el de Kerbeus Guardian y Novoros más o menos es el mismo estilo vemos a Bajamon a Slash con el disco del este como se llama del Pegaso y un Slash Drago con el peso del Wastelonus ojo chicos el driver Omega el driver Omega es súper competitivo y lo va a venir este va a venir en este triple pack vale les digo ahí está el Slash pero el layer me parece que es como el del bay edición especial que vimos al principio del vídeo chicos y lo curioso aquí nos están recomendando usar los peso fantasma con estos veis curioso el peso fantasma solo se ve en torneo chicos y aquí lo podemos ver en verde en rojo y el azul del torneo no que repartieron a mí la verdad me hace mucha ilusión poder tener este peso fantasma ¿para qué? no tanto para jugarlo yo sino para poderlo replicar ustedes saben que con la impresora 3D y la resina puedo hacer muchas cosas y he arreglado bastantes veis con eso y tenemos un poco de las especificaciones como los puedes combinar y todo eso vale vamos a ver que más viene este chicos el Pegasus nuevo Pegasus o unicornio no sé qué es pero es un caballo estoy seguro y al igual que el Sway Longinus va a tener metal en la base del layer se ve bastante bien se ve bastante potente puesto que este personaje ya no ahora sí quien trae este personaje ya no lo habían revelado en un en los promocionales del Gachinko Chip de la serie ¿no? aquí vemos más o menos unas especificaciones ¿cómo va a pegar? esto es lo que me llama la atención no sé si llega a tener un tope como el Joker pero no vamos a descartar nada ¿vale chicos? hasta el momento les digo aquí está el ahora sí el personaje que lo va a traer este tipo les digo ya había salido en los en los Tazer en los promocionales y yo creí que iba a salir junto con Joel Joel? Joel? no con Joel del Joker pero creo que lo vamos a ver unos tres capítulos adelante después de que este drum enfrente a Delta y vamos a ver más o menos lo que trae el Pegasus, el Bass Layer, un disco 10 Pro y un... ¡ah caray! ¡ah caray! eso, eso es lo que a mí me llamó la atención chicos va a traer como un Reboll pero con la de esta de metal, con la puntilla de metal pero bueno, punto de aparte vemos las promociones de los Random, del Random Booster, del Random Layer lo normal ¿no chicos? ahora sí para hacer promoción a lo que va a estar saliendo más ediciones especiales chicos, de que creo que hay un concurso para ir juntando piezas en color dorado que son especiales y poco a poco ir juntando tu AC Dragón este color dorado completo, ya ven que a los japoneses les encantan las ediciones especiales y todo eso ¿va? de hecho hasta eso se ve bastante bien pero fuera de lo del dorado creo que no tiene nada especial podría ser, se ve coquetón pero la verdad yo no lo juntaría déjenme en los comentarios chicos, ¿qué les parece? ¿ustedes si juntarían un Beyblade pedazo a pedazo de edición especial? y pues vamos a ver qué más viene el torneo del fin de semana pasado, ya ven que allá tienen torneos oficiales muy seguido porque el Beyblade es algo que les gusta bastante allá y bueno ¿qué más vemos aquí? ahora sí los protagonistas en edición Burst de todos chicos sin excepciones y de hecho también va a venir un Pegasus, ahora sí estoy seguro que es Pegasus en Burst edición especial, creo que el otro no sé si va a ser un Pegasus unicornio pero por ahí va y pues edición especial lo que va a venir, va a venir con uno creo que va a venir en un paquete como el de 20 aniversario que trae todos los de Bakuten en Burst ¿no? más o menos ¿qué vemos aquí? esto es algo que pocos se dieron cuenta, tenemos al Strata Dragon pero ¿qué tenemos a su lado izquierdo? un Eldrago pero este Eldrago no es el de Metal, sino es un Eldrago edición Burst chicos que es creo que nadie se fijó pero es de Burst y de hecho abajo tenemos otros tres diseños de Eagle, de Sagitario, de Rock Leon que probablemente también salgan en Burst, les digo aquí está, es un Eldrago de Burst, o sea ahí está, está el disco, está el diseño de Ledger o sea, no hay pierde, es de Burst chicos y como les decía Sagitario igual tiene la capa del Burst System al igual que el Eagle y el Rock Leon y al parecer creo que nos va a dar una grata sorpresa, ojalá lo saquen en físico porque me llama bastante la atención pero creo que son diseños para que se hicieron dibujados ¿para qué? para el manga hubo mucho de que el manga va a seguir, que no sé qué, chicos, sí y no sigue el manga, ¿por qué? porque pues ahí está chicos, o sea, el manga sigue pero es un spin-off de ahora sí de Tyson, Kai y todos ahora sí Ginga y este Venka y todos ellos en edición Burst chicos, o sea, no tiene gran ciencia, o sea, esa cosa ha seguido y aún está ahí, o sea, es un spin-off que sacaron para vender más piezas, o sea, no hay pierde, ese ya ya lo sabíamos pero creo que mucha gente se emocionó con eso, aquí tenemos el Pegasus igual de, pues de Burst, ya lo vimos y pues lo interesante de aquí chicos es que aparte de esto, como siempre, ¿no? ya saben Ginga, el todopoderoso siempre gana dejemos a Ginga de lado y a los del Metal, porque saben que Metal no me agrada mucho vamos a los de Bakuten, los de Bakuten tuvieron un excelente manga spin-off del Burst System chicos pudimos ver a muchos viejos conocidos, ya saben Tyson, Max, Kenny, Reikai, todos pero también a muchos de la generación Bakuten ahí tenemos a esta Marianna, a Julia, a esta niña de los Pink, no sé qué es, que le dicen la Matilda ahí tenemos a, de hecho, ahí está este Cyber Dragon y Torch Pegasus, o Thunder Pegasus puede ser y esto que me llamó bastante también la atención, que sale este Kazuma de la temporada de V-Force, este fue como el antagonista principal y como saben, pues fue un spin-off así rapidillo, pero estuvo bueno llega Kazuma, provoca Daichi, Daichi se pone loco, Tyson también y ya saben, no, es lo de siempre curioso de esto, todos traen base del Burst System chicos Flash Leopard, este Vanish Mood, este, ay, ¿cómo se llamaba el de Lan? el de San Mariam, no me acuerdo que era, también un tiburón a mí la verdad, si sale este Flash Leopard en Burst, es el que me voy a comprar luego, luego chicos no me interesa ningún otro, y de hecho, le hice el comentario a DracoBase que iba a salir el Flash Leopard en Burst, y se, también se volvió loquísimo, igual que yo porque Flash Leopard es un Vai que nos trae muchos recuerdos de nuestra infancia y les digo, ahí podemos ver como Daichi y este Kazuma se enfrentan y les digo chicos, está bastante bien, me gustó bastante pero bueno, no le entendimos al 100, porque no hablamos Nintendo pero bueno chicos, pues díganme que les pareció esto, este pequeño video de Noticias Vai ya sé que no soy el mejor VaiTuber, pero intento traerlos, ahora sí tenerlos al tanto, ¿vale chicos? si les gusta denle un like, suscríbanse y compartan gracias